Buenas tardes para todos, riquísimo el helado y el vainá, la verdad, Paulita es una genia. Llegamos hasta la Ciudad Vieja, a través del arte, es la Galería de Arte que está ubicada aquí, en pleno corazón de la Ciudad Vieja, ¿para qué? Para conversar con Jorge Bafico y Pamela Morey. Además, ya trabajemos, trabajamos juntos en otros programas, hace algunos años, ya Jorge, psicólogo, escritor y bueno, y ahora también, escultor, si se podría decir, y Pamela Morey es la presidenta de la Fundación Canguro. Entonces, bueno, vamos a charlar con ellos sobre generaciones. Jorge, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, esto se trata de una serie de circunstancias que convergen en un acontecimiento que es esta exposición llamada Generaciones, que tiene que ver con una historia bastante dolorosa, bastante trágica, que logré escribir en un libro, plasmar en un libro que se llama Tan cerca de brillar, y bueno, a partir de eso, me tomé con la vuelta, que no se veía bien qué hacer, con ese dolor, con esa energía que está como suelta, y empecé a hacer cosas, empecé a hacer unos peces, tomé elementos de mi infancia, elementos que están en el libro, peces, guitarras, armar, a desconstruir, después tomé el símbolo de los elefantes, que es como un símbolo infantil, el elefante siempre va en familia, era un poco el símbolo. Y bueno, empecé a hacer eso sin saber mucho qué hacer, hasta que se apareció en el camino Héctor Pérez, el curador, y me propuso hacer algo con eso, a beneficio, y como yo ya tenía un vínculo con la Fundación Canguro, que además justamente apuesta a la vida, y eso es muy importante, bueno, todo eso hizo una convergencia para finalmente hacer esto durante todo el mes, que seguramente ojalá sea la primera de otras, con otros artistas, para ayudar a diferentes fundaciones. Esto es una idea de Héctor Pérez, que seguramente con el correr del tiempo lo irá explicitando. Bien, ¿y cómo agarraste, porque veo que las esculturas y los cuadros, esos tienen como muchos elementos, capaz que de la vida diaria, no sé, entonces, ¿qué te fuiste como armando? Bueno, yo nunca había hecho nada hasta este momento, no me considero artista plástico, simplemente tomé cosas, cosas que ya no tenían valor, cosas de la calle, cosas que se pueden vender en una feria, y fui armando y tratando de convertir un objeto como artístico. Es un poco la idea del libro, la idea del libro es de una historia que es muy dolorosa, poder generar una ficción donde se pueda leer de otra manera ese acontecimiento. Y bueno, esta obra va en la misma dirección, por eso es que está absolutamente relacionada con el libro, no es que no se pueda ver el cuadro sin leer el libro, pero digamos, cuando uno lee el libro me parece que puede entender de otra manera, darle otro sentido al objeto, ¿no? Termina de entender, claro. Exactamente. Bien. ¿Qué te parece a ti la idea de que, bueno, Jorge, ya tenía vínculos con ustedes, pero bueno, esta idea de esta exposición a beneficio de la Fundación de la Pública? Bueno, la verdad es que para nosotros cuando Jorge me contactó fue una emoción enorme, ¿no? Tener a una persona como él acercándose y dando esto, ¿no? Aportando desde este lugar, nos pareció valiosísimo, sobre todo porque justamente como mencionaba Jorge, nosotros en la Fundación hacemos una muy fuerte apuesta a la vida, a la vida rodeada de amor, y bueno, esto es otra forma de dar amor también, ¿no? Es poner todo lo que uno tiene adentro, plasmarlo en una obra, y que eso se convierta en un aporte, realmente, bueno, es cerrar un círculo perfecto. Así que súper emocionados y, por supuesto, súper agradecidos. ¿Cómo está la Fundación Cangulo hoy? Bueno, estamos con la capacidad colmada, sí, estamos con todos los cupos llenos, y vinimos en todo este año en esa misma línea, con todas las camas ocupadas. Bueno, y por suerte, realmente, estamos muy agradecidos con los voluntarios. Nosotros, todas las personas que estamos en vínculo con los bebés, somos voluntarios. Y bueno, en estos momentos de pandemia, donde hay rebrotes y, bueno, personas que tienen que hacer aislamiento y cuarentena, realmente, los voluntarios han sido un factor clave, desde el lugar del compromiso, ¿no? Porque uno a veces piensa que una tarea voluntaria es, bueno, voy cuando tengo ganas de ir, pero en realidad, los voluntarios de la Fundación, realmente, tienen un compromiso tan profundo con la tarea, que, bueno, por suerte hemos podido cubrir muy bien todas las necesidades de acompañamiento de los bebés, a pesar de tener, diría, aproximadamente un 20% de canguros que están o contagiados o en cuarentena. Bueno, como nos pasa a todos, ¿no? La vida misma. La vida misma. Así que, bueno, realmente es un orgullo contar con 400 personas con ese nivel de compromiso. Y, bueno, un placer, sí. Bien. Jorge, veo, volviendo un poco a tus obras, veo por momentos que hay cuadros, vimos, que hay cuadros también con pintura, con algunos detalles y eso, pero también hay aquellos peces, ¿no? Sí. ¿Cómo conjugaste las dos cosas? Bueno, se fueron sucediendo uno a otro. Primero, en el tiempo de, posterior a escribir el libro, empecé a construir guitarras. Pero hubo una cosa, tenía que ver con un un viaje a mi padre. Y después apareció el pez, que apareció casualmente. Yo, siendo por la feria de Tristán Narvaja, me encuentro con un pez de madera, que era una tabla para picar. Entonces, me pareció como un símbolo interesante y, en realidad, mi consultorio tiene muchos peces. Yo he ido adquiriendo peces con el tiempo, sin darme cuenta. Sí. Y, bueno, a partir de eso empecé a, bueno, a armar peces en lo que yo me gustaría que fuera el océano de peces donde está el protagonista del libro que escribí. Esa es un poco la idea. Y después, la necesidad me llevó a hacer otras cosas que tienen que ver con los elefantes. Que los elefantes es como la síntesis de todas las personas que están alrededor de una tragedia. No solamente la familia. Claro. Yo lo que descubrí con todo esto es que hay una cantidad de gente que hay un pequeño universo ahí dando vueltas. Médicos, ginecólogos, bueno, que están haciendo cosas como la Fundación Canguro. Es todo un universo de gente que está haciendo algo que uno dice, bueno, están cuidando un bebé. Es mucho más que eso. Es mucho más porque hay una historia atrás de cada bebé, ¿no? Así que un poco me parece que la obra va por ese lado. Claro, descubriste otro mundo. Totalmente. Un mundo insospechado para mí. Porque, digamos, yo vengo del psicoanálisis, de lo académico, de la facultad, de escribir. Esto fue sorpresivo, sorprendente. Y realmente hubiera preferido que no me hubiera tocado, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó hacia ese lugar y bueno, uno también tiene que hacer algo con eso. Y hoy, cuando ves todas estas obras expuestas acá, en una galería de arte, en la Ciudad Vieja, mirás para atrás y es como, ¿te sorprende? ¿Qué sentís? Siento agradecimiento a dos personas, a Emilio Bolinche, mi maestro, que me empujó en esto, y a Héctor Pérez, que pone su galería durante un mes entero para que estén las obras acá, para que la gente pueda adquirir. O sea, hay un gesto de desprendimiento y generosidad en mucha gente que también las tragedias muestran eso, no es solamente el dolor. Y por supuesto a Fundación Canguro, a Pamela, a todo el trabajo que están haciendo de difusión, que es impresionante. Y bueno, digamos, dentro de esta cuestión tan dolorosa, uno también ve otras cosas, que un poco el libro apunta a eso, ¿no? Que hay detrás de una tragedia. Y están estas cosas que tienen que ver con lo vivificante, ¿no? Por eso me parece que Fundación Canguro apunta exactamente al lugar donde tiene que ir, la vida. ¿Cuál fue la conexión con Emilio? Bueno, Emilio lo conozco primero como admirador de su obra. Sí, claro. Allá del 2011, estaba atrás de un cuadro yo de él, que al final nunca lo pude conseguir. Y bueno, las vueltas de la vida nos fue llevando y las cuestiones personales de Dolores nos tocaron cerca. Él tuvo un gesto, y yo siempre lo cuento, fue muy hermoso. Yo fui a hace años hablar con él y él tenía varios cuadros y nos dos nos enroscamos en una conversación. Y él me dijo, ¿cuál cuadro te gusta de estos? Digo, ¿todos? ¿Pero cuál te gusta más ese? Bueno, otro regalo. Esos gestos, uno tiene que subrayarlos porque no son comunes, ¿no? A mí lo es muy generoso. Y él me acompañó en todo este tiempo y me apuntaló en la parte más técnica, aconsejarme. Bueno, yo estoy en el taller de él, ¿no? Pero he sido muy generoso. Los artistas en Uruguay no se guardan nada, lo dan, ¿no? Tanto los artistas plásticos como los músicos. Que no es fácil de ver eso tampoco. No es fácil, no es fácil, es cierto, es cierto. ¿Hay una comunidad ahí importante además de apoyo con los conocidos? Por supuesto, por supuesto, eso es bien, me parece que es un fenómeno muy latino, pero muy uruguayo. Claro, sí. Que quizás en otros lados no es tan fácil de ver. Bien como la Fundación Canguro, capaz. Por supuesto, por supuesto que sí. En ese apoyo, en ese apoyo. Bueno, ¿hasta cuándo va a estar la muestra, la fusión? ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Vengo, compro? Es todo el mes de febrero, de las 10 de la mañana a las 18 horas, en Bartolomé Mitre y Sarandí. Ahí cuando empieza ya la ciudad vieja casi. Y se puede venir, ver las horas y si alguno quiere adquirir, por supuesto viene la reserva y después se la lleva. ¿Y eso enteramente va para la Fundación? Sí, sí, va a ir para la Fundación Canguros. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pamela, gracias. Un placer, gracias a ustedes. Un placer volver a verte, Jorge. Igualmente. Gracias. Chiquilina, nosotros nos encontramos... ¿Hoy es viernes? Hoy es viernes, hoy sí, nos encontramos el lunes. El lunes.